La ruta. Ay no, que difícil está bajar estos mangos. ¿Aló? ¿Sí? Que en Yucaran hay mangos. Sí, porque aquí me está costando un montón bajarlo. Oye pues, ya me voy, ya me voy. Me acaban de llamar y me dijeron que en este momento se está desarrollando el festival del mango Yucaran, así que acompáñenme aquí en la ruta. Motivados por conocer Yucaran y quitarnos esas ganas de comer mucho mango, comenzamos la ruta camino hacia el oriente del país. Lo primero que tendrás que hacer es dirigirte hacia la carretera CA5 o más conocida como la carretera Sedanlí, donde irás pasando por diferentes municipios como Tatumbla, Zamorano y así luego tomarás el desvío de la carretera RN93. Y aquí en la ruta tuvimos que hacer una parada obligatoria porque la verdad todos aquí andamos un poco de hambre, así que nos vinimos a Pupuzas, el portal, porque nos comentaron que aquí encontramos unas Pupuzas deliciosas aquí. Acompáñenme. Estamos ubicados en el kilómetro 7, carretera Ayuscarán. Somos Pupuzas del portal, tenemos 29 años de estar al servicio de la población hondureña, atendemos eventos a domicilio y tenemos una variedad de platillos para ofrecerle. Entre ellos tenemos las deliciosas Pupuzas de chicharrón, de quesillo mixta, tenemos deliciosas baleadas con huevitos, frijolitos, queso. Si la desea con aguacate también se la podemos preparar. Tenemos taquitos de pollo, Pupuzas del portal, estamos ubicados en el kilómetro 7, carretera Ayuscarán. Una parada estratégica antes de llegar a Ayuscarán. Y después de una hora y media de camino y 65 kilómetros de distancia recorridos desde Tegucigalpa. Y así es como llegamos al Festival Nacional del Mango en Ayuscarán, El Paraíso. La Ruta